Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Hoy les traigo un resumen de todo lo que ha estado aconteciendo en el ámbito drag. Así que vamos a comenzar con la intro para después caer en todos los detalles. Recuerda seguirme en mi Instagram, Twitter, Facebook a Nika Leclerc. Y también si te gusta mi canal, regálame un like o un dislike. Comenta, saben que siempre les contesto, pero lo más importante es que se suscriban si aún no lo han hecho. Y activen la campana de notificaciones para que nunca se pierdan contenido de estreno. Por favor, de todo corazón, acepten mi, de verdad, súper, súper, súper agradecimiento por todas las bendiciones que ustedes han traído a mi vida. Ya somos 13.000 lecleritos, es increíble. Así que que este video sirva como una celebración por haber logrado una nueva meta. Espero que muy pronto estemos en los 20.000 y bueno, pues así seguir creciendo porque tengo todavía muchísimo que traerles. Aún no han visto lo último de mí. Gracias de todo corazón, los amo y enseguida nos vamos con el video de hoy. Y quiero comenzar con The Drag Experience. Bueno, de verdad, estoy súper feliz. El proyecto ha crecido muchísimo. Es de verdad sorprendente ver cómo el canal que salió de la nada ya tiene 10.000 suscriptores y contando. Y bueno, pues de verdad que el show ha tenido muy buena acogida del público. Yo vuelvo y repito, es de que el programa se ha hecho con amor. Siento de que la edición o de verdad que se ha respetado a un punto que es de verdad meritorio felicitarlo. La edición está muy buena, la producción también jugaron mucho con asegurar de que hubiera iluminación, buen sonido. Y de verdad que el proyecto está súper interesante. Desde la propuesta audiovisual, pues sí, de verdad, respeta hasta el público más exigente. Y ya pues bueno, en cuanto a contenido, en cuanto a lo que es la creatividad, pues sí está muy bonito. Veo muy bien de que al público se le pueda mostrar, sobre todo para aquellos que quieren empezar en el arte del drag y quieren tener pues como una especie de referencia de escuela. Pues bueno, vivan la experiencia con estos seis chicos que están dando sus primeros pasos en el drag y también así ustedes pueden aprender. Ya salió el segundo capítulo donde se les enseñó a caminar en tacos y bueno, pues también como que a tener actitud vimos pues más menos las intenciones que tienen con sus personajes. Qué nombre les gustaría, cómo les gustaría proyectarse, cómo les gustaría verse. Y bueno, pues ya muy pronto va a salir un tercer capítulo en el cual pues ya van a estar jugando con lo que es la preparación del cuerpo, del padding y demás. Y bueno, así semana tras semana iremos viendo poco a poco como los chicos aprenden desde cero hasta diez cada paso para convertirse en una drag y además lucir bien. Creo que el resultado final ya lo que va a ser pues verlas en full drag si va a demorar un poco más. Creo que eso posiblemente ya sea más como para casi que los finales del reality, pero agradezco de que así sea el formato porque es algo diferente y de verdad muchísimas gracias al proyecto, muchísimas gracias a la casa productora. Se han portado súper lindos conmigo también algunas de las queens que están pues entrenando a las chicas nuevas que están de verdad siempre pendientes. Muchas de ellas pues ya son amiguitas mías y conversamos mucho, especialmente mi beso enorme para Gigi Roberts. Mi amor, eres un ángel, eres de verdad un ser muy especial y pues a los seis concursantes, niños, ustedes están tan bellos, qué preciosos. Esos niños están hermosos y de verdad que cuando estén en drag les puedo asegurar que se van a ver de película. Mis respetos para The Drag Experience y la verdad que muchos éxitos y esto apenas es el comienzo. Por otra parte, con un poquito de sabor agridulce, tengo que hablar sobre el proyecto de la Drag Queen Soy Yo. Este proyecto de New York, pero que es con artistas latinos donde transformistas reconocidas de casi todo el país están de verdad pues, o sea, cabeza a cabeza para ver quién tiene la oportunidad de llevarse un jugoso premio. Escuchen bien, de 25 mil dólares. Con eso resuelvo todos mis problemas financieros. Pues bueno, el proyecto yo de verdad también he estado dándole mucho apoyo y estoy de verdad pues, digamos que bien feliz porque sé que son reinas que van a traer de verdad pues un maquillaje y un estilo y looks espectaculares. Y si bien el talento está más que servido en este proyecto, de verdad que desde el punto de vista de producción hay serios problemas. Yo de verdad necesito que esté claro y quede claro aquí ante cámara que yo pues ofrezco con el mayor amor del mundo totalmente gratis. Mi ayuda, mi colaboración para ver cómo se puede mejorar porque es muy triste de que estos chicos que han estado esforzándose tanto y cuando digo estos chicos me refiero no solo a quien compite, sino también a toda la producción y a las personas que están detrás de lo que es el reality. Y entonces es muy triste de que debido a, bueno, no algunos, muchísimos fallos que hubo durante el primer episodio, pues ahora las personas tengan que ser crueles y vengan a querer destruir un proyecto que nace, que sale de la nada. Recuerden que son bebés que están apenas gateando. Así que por favor chicos, al público me refiero ahora, no sean tan crueles, no sean tan duros. Vemos la, o sea, la oportunidad, vemos como que el beneficio de la duda de que haya una mejoría. Yo creo de que ellos según van grabando están editando. Me parece que ahí es donde está el problema, el apuro de sacar contenido. Mi consejo, mi recomendación es que lo ideal hubiera sido que se hubiera grabado todo el reality y entonces ya pues con calma, con tiempo, poco a poco se editara, se le diera el cariño que necesita el proyecto, porque esto de estar grabando y editando y sacando capítulos, me parece que esa fórmula sí no va a funcionar. En el primer episodio se pausaba demasiado, se quedaba congelado, la iluminación horrible, la edición muy mala. Y es una lástima porque el capítulo, el runway, estuvo tan interesante haciendo culto a la madre naturaleza, que de verdad fue una lástima que no pudiéramos ver cada entrega, cada look, cada atuendo que preparó cada concursante en todo su esplendor. De todas formas, vuelvo y repito, tenemos que darle una oportunidad al reality porque tiene muy buenas queens, tiene muy de verdad pues como que buena intención detrás, hay un gran premio de por medio. Entonces tenemos que saber entender, si yo tuviera que dar abiertamente un consejo a la producción, es que se tomen su tiempo, si pueden cancelen momentáneamente el reality, denle un poco más de edición, de entrega de calidad al proyecto y pueden volver a recomenzarlo. No hay apuro, nadie va a competir contra ustedes. Así que por favor, de verdad, para que puedan crecer a la par, por ejemplo, de The Drag Experience, que ha levantado un canal de la noche a la mañana, pues tienen de verdad que preocuparse más por la calidad, porque lamentablemente en esta plataforma de YouTube y sobre todo nosotros los gays, somos súper exigentes por esa parte y a veces los fanáticos pueden llegar a ser bastante crueles, como ya estuve viendo que muchos están comportándose de una manera bien fea, bien grotesca en los comentarios del primer episodio de este reality, al cual igual le mando mi amor, mi apoyo y chicas, ustedes saben que aquí me tienen para lo que sea y siempre podré ayudar por tal de lograr una mejoría. Y ahora vamos a hablar de la tercera temporada de Dragula. Resulta que los fans están que hierven, que si los pinchan en vez de sangre, lo que echan es hierro derretido. Resulta que la tercera temporada de Dragula que todos hemos estado esperando y se iba, bueno, se va a lanzar todavía, en este mes de agosto, la producción al parecer se contrajo un contrato con Amazon Prime y resulta que, ¿qué creen? Pues en esa plataforma es donde van a transmitir la tercera temporada de Dragula. A mí me parece que es una decisión que de verdad no hace bien al proyecto. Dragula es un proyecto que es con un contenido bien, digamos, que más restringido. Porque en primer lugar, el drag de por sí es un contenido que no es de interés general. Pero encima de eso, el drag que hacen este tipo de queens, que es un drag más dark, más edgy, más fuerte, más grotesco, pues tiene aún mucho menos seguidores de que ya como tal el drag normal. Entonces, si tú estás haciendo un proyecto que están haciendo, un proyecto que está saliendo de la nada, porque en la primera temporada Dragula pasó sin penas ni gloria, ya en la segunda levantó un poco. Yo siento de que la tercera, incluso también debido a las grandes queens que están llevando, sobre todo Eva Destruction, van a tener otra bio queen, van a tener el primer drag king. Entonces yo pienso que todo eso hubieran de verdad servido pues como que ingredientes, elementos de fuerza para que esta fuera la temporada en que Dragula de verdad ya se estableciera y rompiera con éxito. Quizás en un futuro fuera espectacular verlo en televisión, verlo en grandes plataformas, pero siento de que es muy precaria esta decisión de ya en una tercera temporada, cuando el show necesita todavía crecer más, pues que ya se vayan exclusivamente a una plataforma en la que los usuarios tienen que pagar para ver el contenido y creo que no es de verdad pues la decisión más inteligente. Lo mismo está pasando con Versus Drag Queen que estrenan el capítulo por YouTube, pero inmediatamente lo tumban. Entonces hay que pagar para ir a verlo en otra plataforma, aunque el dinero que se paga es bien poco, no llega ni a tres dólares y de verdad que el contenido que te ofrecen de Versus en esa plataforma es muy bueno. Pero en este caso estamos hablando de Amazon Video, Amazon Video, Amazon Music, Amazon, ¿cómo se llama el otro? Bueno, o sea, hay como que diversas ramas que salen de lo que es Amazon y Amazon tiene esta membresía que se llama Amazon Prime donde tú pagas por el servicio de que el shipping que normalmente pueda demorar, no sé, una semana, 15 días o hasta un mes, pues bueno, si tú pagas el Amazon Prime, tienes el beneficio de que te llega el paquete, el pedido tuyo inmediatamente, digamos que en un par de días, pero adicional a eso lo recibes totalmente gratis. O sea, que la ventaja de tener la membresía con Prime dentro de Amazon es número uno, que no tienes que pagar por envíos y número dos, de que el envío es inmediato, es súper rápido, a veces compras y hasta te llega en el mismo día. Y también otro de los beneficios que tiene la membresía del Amazon Prime es que bueno, pues puedes entonces disfrutar de Amazon Music, de Amazon Video y en esta plataforma de Amazon Video es pues donde se va a transmitir Dragular 3. Pero vuelvo y repito, no todo el mundo tiene ni siquiera una cuenta de Amazon, no todo el mundo ni siquiera paga la membresía del Prime, no todo el mundo tiene Amazon en sus países, o sea que ellos están de verdad cohibiendo a un gran número de público de poder disfrutar de reality, por lo que siento de que a lo mejor la popularidad del show pues no vaya a ser muy grande en esta oportunidad, al menos que como tiene drag queens tan famosas, pues la gente pague y aún así vaya y vea el show. A mí me duele muchísimo porque yo tenía la intención de hacer las revisiones de Drácula 3, pero resulta que ahora a mí no me hace sentido de que yo haga revisiones del show cuando ustedes chicos no lo van a poder ver. Yo tengo Amazon Prime porque es verdad que a mí sí me resulta digamos que muy conveniente pagarlo porque yo sobre todo cuando hago algún pedido o algo todo me llega inmediatamente, o sea de que yo sí lo voy a poder ver, porque yo tengo la membresía, yo lo pago y lo voy a poder ver. Pero qué sentido tiene de que yo venga y haga las revisiones cuando entonces ustedes probablemente la mayoría no puedan ni siquiera entonces ver el reality. De todas maneras, si ustedes quieren que aún así yo haga las revisiones de la tercera temporada de Drácula, entonces déjenme saber en los comentarios para yo pues entonces ya pensarlo y tomar una decisión antes de que comience la temporada porque va a ser ya muy pronto. Así que por favor déjenme saber qué ustedes quieren que yo haga, si reviso o no reviso Drácula 3, pero recuerden que a lo mejor me van a entender de qué estoy hablando porque muchos no van a tener la oportunidad de ver la temporada. Y bueno, Drag Race UK ya tiene fecha oficial de estreno. Creo que va a ser en octubre, no sé si es el día 8, pero bueno, lo que sí cabe destacar es que al final pues ya va a salir el proyecto después de tanto tiempo estando en grabaciones y en preparación. Algo que me llama la atención es que va a haber pues entonces ya más bien contenido como que de sobra porque a la par de que va a salir el UK de Drag Race, pues un poco más tarde va a salir el All Stars 5. Así que de hecho va a llegar un momento en el que probablemente estemos viendo los dos realities al mismo tiempo porque el UK va a empezar mucho antes que All Stars, pero se van a encontrar en algún momento porque si el UK durara, digamos por ejemplo como una temporada de RuPaul's Drag Race, que normalmente es como unos tres meses, entonces chocaría con el All Stars 5 que por supuesto se supone, por ya respetar lo que es ya pues convencional, que es de disfrutar siempre el All Stars como que a finales de año, se supone que entonces All Stars deba salir para noviembre, diciembre del presente año. Bueno, de todas formas, igual yo sé que eso a la gente no le importa, la gente más bien está feliz y contenta de que van a tener dos shows que ver al mismo tiempo, pero sí probablemente ambos programas choquen en transmisión, pero igual no es competencia uno con el otro, ya que se va a transmitir por canales diferentes, en países diferentes y lo va a ver un público diferente, salvo el público súper fuerte, súper de sangre, de verdad de hueso colorado que tiene el ámbito de Drag Race, que van a querer ver todos los proyectos que salgan a Beauty por haber, tanto los originales como pues estos que se están ya desprendiendo, estas franquicias que están saliendo del Drag Race original, porque recuerden que también se está preparando el de Canadá, que ese sí me imagino que será a lo mejor para lo que ya venga siendo el año 2020. Y entonces así nos vamos con el tema fuerte del video de hoy. Y este tema no es un tema para nada fresco, ya fue hace como alrededor de unas casi dos, tres semanas, lo que pasa que Jay Jansi, la pajarita Trump, acaba de hablar de eso, entonces ahora todos ustedes me han enviado el link para que yo vea el video y les traduzca y venga y les cuente que qué es lo que pasó, pero vuelvo y repito, es un drama que ya tiene ya casi tres semanas de haber ocurrido. Pero bueno, yo con mucho amor, para complacerlos, aquí estoy para hablar del tema. Por lo que entendí, al parecer todo comienza cuando este club de Canadá hace un anuncio público donde pide disculpas por un show horriblemente malo que había dado Miss Benji en ese club de este hermano país. Entonces ellos hicieron pues un post enorme dando todos los detalles de todo lo que sucedió y la razón por la cual se dio el evento en esta mala manera. Y entonces al parecer por lo que ellos declaran, porque supuestamente Miss Benji no ha hecho ninguna declaración oficial respecto a las acusaciones que le hace el club, aunque dicen de que ya Miss Benji sí está respondiendo, sobre todo por todo esto del drama y la crítica y pues como ha llamado la atención al público después de que se viera el video de Jay Jones y que mucha gente lo ve, pues parece que entonces ahora ya como que se ha molestado y va a hacer como que una especie de respuesta. Pero bueno, supuestamente lo que el club declara es que ellos contrataron a Miss Benji, que como ustedes saben ya creo que lo he hablado, no sé si fue en mi podcast o si fue aquí en mi canal, pero Miss Benji está cobrando 10 mil dólares por presentación. Incluido a eso hay que pagar el boletín de viaje en aerolíneas específicas que son en las únicas que a ella les gusta volar. Tiene que ser en primera clase, tienen que pagar por todo el equipaje de que ella lleve y son dos boletines, uno para ella y para su asistente o manager. También todo lo que es el alojamiento tiene que ser en un hotel mínimo que sea de cuatro estrellas hasta cinco si es posible y que esté en la zona céntrica del lugar a donde la están invitando. Vuelvo y repito, estamos hablando que quizás entre todo se monte alrededor de quizás unos 17 mil dólares entre lo que es el cobro de ella más todo lo que exige. Entonces me parece que cuando tú tienes un booking fee tan alto, lo mínimo que puedes hacer es ser profesional y entregarte por completo a ese contrato de que te está haciendo a ti un club para el cual, créanlo o no, es difícil pagar tanta cantidad de dinero. De todas formas, los locales a veces acceden porque piensan que van a tener una noche llena de éxito y van a poder recuperar todo el dinero cuando llevan a alguien de la franquicia de Drag Race, sobre todo cuando es una gente que goza de mucho éxito. Entonces, pues bueno, nada. Ellos contrataron a Miss Benji, la llevaron. Resulta que el día del evento, ellos acordaron de que a una hora en específico la iban a estar recogiendo en el hotel donde la habían hospedado. Resulta que cuando los chicos del club llegan al hotel a recoger a Miss Benji, ella no estaba lista, ni siquiera estaba maquillada, no tenía hecho nada. Tuvieron que esperar por alrededor de una hora hasta que Miss Benji finalmente bajara y para sorpresa de ellos, a pesar de haber esperado por mucho tiempo más del que se había acordado en el que la iban a recoger, aún así, ella pues apareció, vuelvo y repito, fuera de Drag, sin nada preparado. Así se fue para el club donde ya la gente estaba esperando por ella. Cuando llegó al club, allí fue donde empezó a prepararse, a hacerse el maquillaje, a ponerse todo. Resulta de que la gente estaban pagando un total de 90 dólares por hacer un meet and greet y pues ver el espectáculo de Miss Benji y bueno, ya todo lo que incluía la entrada al club, como que también acceso VIP, creo que hasta unos traguitos por ahí le iban a dar pues como para complementar el pago del ticket, porque 90 dólares es muy alto para pagar en un club, o sea, demasiado dinero. Entonces resulta que debido a la tardanza de Miss Benji, el meet and greet, dicen que fue súper excesivamente breve, casi que de unos segundos apenas fue tocarle la mano, darle un beso, una foto, chao. O sea, no fue para nada como se había programado, de que iba a hacer algo con calma, donde ella iba a poder pues conversar y compartir más con los que fueran a verla. Y bueno, pues ya estando en el club fue donde se empezó a preparar, por lo tanto, al ella montarse todo, estando en la discoteca, el show empezó súper tarde, más de lo que se había programado y para sorpresas de los productores, el show estuvo súper breve. Ella apenas pues solo hizo una salida, solo llevó un traje, o sea, no llevó cambio de atuendo y apenas habló en el micrófono. Esto llevó a un punto de molestia al público, de que toda la gente empezó a exigir de que se les hiciera un refund del precio que habían pagado por ver a Miss Benji. Entonces el club ha vuelto a salir públicamente a decir, casi que a lavarse las manos como Poncio Pilato de que ellos no tienen culpa de nada, de que ellos cumplieron con todo lo que tenían que hacer por su parte y están echándole pues toda la culpa encima a Miss Benji. La cual a mi entender sí es verdad que resultó ser muy poco profesional. De todas formas, el mismo Jake ha dicho y mucha gente también aseguran de que esto es algo que comúnmente ya no hace, de que es una persona que es muy entregada, que da muy buenos shows, que es muy agradable y que siempre cumple, pero al parecer siempre hay una primera vez para cagarla. De todas maneras, yo espero de que esto sea un hecho muy aislado y que no sea el nuevo estilo que va a adoptar Miss Benji porque eso le puede cerrar muchísimas puertas. De hecho, el club hizo público de que ellos le aseguran al público de que esta es la primera y última vez de que van a hacer ningún tipo de negocio con Miss Benji o sea, algún tipo de negocio con Miss Benji. Ellos aseguraron que más nunca la van a invitar, que más nunca la van a llevar al club y que para ellos ella está sencillamente muerta y enterrada. Entonces, ya más que la preocupación por este drama, ahora lo que preocupa a los fans es entonces si este comportamiento es ráctico es lo que vamos a tener que esperar en el futuro de Miss Benji y la gente está preocupada sobre todo ahora que es oficial de que ella va a hacer una gira sola por muchísimas ciudades es con esta compañía de Gran Betraña donde ellos pues contratan chicas de Drag Race pero a una sola y la ponen a hacer como One Woman Show all over the world a través de todo el mundo y ha tenido mucho éxito ya con otras queens que han llevado a cabo estos eventos. Entonces, ahora parece que el contrato más reciente es con Miss Benji pero el público ahora lo que tiene miedo es que si cuando ella comience su gira en solitario estando casi que por alrededor de todo el mundo pues entonces también ellos van a tener que estar esperando tardísimo porque ella no sale porque no se prepara para un show mediocre va a estar tardísimo sin cambio de look sin cambio de atuendo ni siquiera hablando saludando haciendo miren y tomándose fotos o sea que la gente lo que más le preocupa más allá del drama con este club es si eso mismo es lo que ellos van a encontrarse cuando ella comience su gira en solitario que va ya que empezar apenas digamos casi que ya de todas formas a mí me parece también que cuando las personas tienen este tipo de fama están a ese nivel y cobran tan caro pero aún así son tan queridas cuando literalmente en dragcom las filas para conocerlas son interminables eso las pone como que en una especie de diva y de verdad como que las eleva un poquito son creo de que ella necesita que alguien la hable por la cola y la aterrice y le ponga los pies en la tierra que le den una clase de lo que pues volver tú sabes hacer como que más como podemos decir como que más un poco como se dice la fucking palabra humilde como que más humilde perra sea humilde maricón feo y entonces pues vamos a ver que sucede vuelvo y repito ahora como esto está retomando fuerza yo estoy segura de que Miss Benji va a tirar una bomba defendiéndose vamos a ver que pasa creo que sea un drama en desarrollo y bueno pues entonces chicos esto es lo que ha estado aconteciendo de importante en estos días que he estado ausente y de verdad pues bueno nada muchísimas gracias por mirar espero que este video les haya gustado la razón por la que estoy hablando un poco como que de diferente es porque maricón literalmente son las 5 y media de la mañana mi hijo está durmiendo entonces no puedo quitar pero bueno los quiero muchísimo nos estamos viendo muy pronto y con nuevo contenido hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.